Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Anciana cubana denuncia falta de insumos médicos para operarse. Mireya Jiménez Calzada, una anciana de Trinidad que suele denunciar en redes sociales la realidad de Cuba, llamó la atención este pasado lunes sobre la falta de insumos médicos en el país, lo que dificulta que se someta a una operación para aliviar el dolor que le afecta en el seno y el brazo izquierdo. En una directa pública desde su perfil de Facebook, hizo responsable al régimen cubano por cualquier cosa que pueda pasar con ella si no logra solucionar su problema de salud. Voy a amanecer muerta por el dolor tan grande en este brazo y en este seno. Estoy tomando todo tipo de cosas, ticoflenaco, tramadol, paracetamol, todos los calmantes. No se me quita el dolor con nada, afirmó Jiménez Calzada. Ariel Ruiz Urquiola, en huelga de Ambrizet, frente a oficina de la ONU, el activista cubano pidió a Naciones Unidas que intervenga a favor de su hermana, Omara Ruiz Urquiola, a quien el gobierno cubano le impidió regresar a la isla tras finalizar un tratamiento oncológico. Padre de cubano de 17 años baleado por la policía en Santa Clara, desmintió versión oficial y pide justicia. Yosbani Batista Gómez, pastor de una iglesia cristiana y padre del joven que fue abatido por la policía en Santa Clara el pasado viernes, desmintió la versión oficial sobre lo sucedido, al tiempo que criticó el excesivo uso de la fuerza empleada por las autoridades. Soy el apóstol Yosbani Gómez. En el día de ayer perdí a mi hijo mayor de 17 años de edad, tras una riña tumultuaria, donde un agente del orden público innecesariamente lo asesinó y lo golpearon en el piso. Solo quiero desmentir lo dicho por el noticiero nacional de la televisión, dijo el afligido padre. Periodista independiente Joe Suárez sin internet desde hace cuatro días. El periodista independiente Joe Suárez lleva cuatro días sin acceso a la red de datos móviles que controle Texas, el monopolio de las telecomunicaciones de Cuba. La tiranía socialista cubana mantiene cortado mi servicio de internet. Puedo postear este mensaje gracias a la solidaridad de una amiga, escribió en Facebook. El reportero cubano, quien asegura que desde el viernes no tiene servicio de internet. Madre de joven manifestante del 11 de julio, exige libertad inmediata para su hija. Newarka Rodríguez García, madre de joven manifestante del 11 de julio, Junialski de la Caridad Linares Rodríguez, exige la libertad inmediata de su hija, retenida por el gobierno cubano en la prisión de mujeres de Occidente, mejor conocida como el Guatao. Exijo la libertad inmediata de mi hija, Junialski Linares Rodríguez, una joven de 25 años de edad, cumplidos en prisión sentenciada cruelmente a ocho años de privación de libertad. Basta ya de abusos y maltratos, necesito a mi hija libre, escribió Newarka en su cuenta de Twitter. Partidarios del régimen cubano se enfrentan con artistas en Feria Latina de Toronto tras Grito de Patria y Vida. La Feria Latina en Toronto el pasado domingo se convirtió en un escenario más del enfrentamiento que la sociedad civil cubana protagoniza para denunciar al régimen totalitario de Cuba al Grito de Patria y Vida. El día transcurrió sin grandes sobresaltos, hasta el momento en que la Orquesta Sol de Cuba subió al escenario y antes de empezar su actuación, integrantes de la agrupación gritaron Patria y Vida ante un auditorio en el que habían varios funcionarios y partidarios del régimen cubano. Cuba califica de injerencia y preocupación de la Unión Europea por sentencias contra Alcántara y Michael Castillo. Frente a la exigencia de la liberación de los artistas por parte de la Unión Europea, La Habana volvió a invocar la soberanía y a denunciar injerencias en sus asuntos internos, como es su tónica habitual, cada vez que su naturaleza represiva queda en evidencia. Denuncian pésimo estado de carretera en Granman, así son los 17 kilómetros que transitan a diario, miles en el municipio de Campechuela, Granman. Denunció a una usuaria en Facebook y acompañó su texto con fotos de una carretera de difícil acceso con un bache de grandes dimensiones. En las imágenes se observa que el bache abarca las dos sendas y tiene un tronco de un árbol como señalización de peligro. El tronco que aparece sembrado en el interior del hueco da una idea de la profundidad del bache.